Tras el exitoso estreno del documental Ecuador The Royal Tour en Nueva York, ahora el lanzamiento fue en Chicago. Teatro lleno para mirar la premiere del video que reúne espectaculares imágenes de Ecuador, sus regiones, su gente y su cultura. Todo guiado por el presidente de la República, Rafael Correa, en compañía del productor Peter Greenberg. Esta noche, señor presidente, yo soy ecuatoriano. Pero fueron los asistentes quienes más disfrutaron del dinámico documental. Bueno, me parece algo extraordinario, creo que es algo que proyecta el país y que dimensiona toda la belleza que tiene Ecuador. Y es hermoso como el presidente conoce todo esto y nos lo enseña de esta manera, y con su corazón lo demuestra. Concluido el lanzamiento, los ecuatorianos residentes en Chicago e Illinois se reunieron en el Copernicus Center para disfrutar de una tradicional noche cultural junto al mandatario. Aquí se reunieron compatriotas de todas las provincias del país, que dejaron su tierra a la mayoría tras las dificultades financieras que dejó el nefasto feriado bancario hace aproximadamente 15 años. La crisis la pagaban los más pobres, la clase media, quebraban los bancos, pero no los banqueros. Gracias a Dios, todo eso está cambiando, compañeros. ¿Cuántos sacrificios ha costado la migración? ¿Cuántos sacrificios han hecho cada uno de ustedes? Dios les pague por todo lo que hicieron por la patria. Pero no permitamos que se vuelva a repetir ese pasado, ese pasado nunca más. Pese a estar lejos, todos reconocen los cambios estructurales que ha dejado el proceso de revolución ciudadana que inició hace nueve años. La música, la alegría y la danza pusieron el toque cultural a una noche inolvidable que unió, una vez más, fuera de su patria, a miles de ecuatorianos con su presidente.